hola hola Eli usted siempre estuvo puntual verdad 10 minutos antes si siempre usted estuvo puntual mañana lo vamos a premiar un churrito un churrito virtual siempre estuvo antes bienvenido Samuel bienvenido hola profesor hola 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 con vida de adultos hola tanto que queríamos ser grandes y ahora ay si es que uno de verdad que no se conforma quiero estar mayor porque nadie me entiende si no me acuerdo hola hola y ahora ya está sintiendo porque ya no aguanta la vida de adultos y ahora ya no nos entienden los jóvenes ya estamos viejitos ya no nos entienden los jóvenes ya no nos entienden los jóvenes ya no nos entienden los jóvenes hola 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 mañana vamos a premiar gente mañana vamos a premiar el y siempre estuvo antes que yo siempre estaba siempre el primero que saludó hola vamos a premiar a muy por no faltar ya una vez faltó nada más verdad si ya se durmió ya mañana terminamos guys terminamos curso ok ah pues me tiene que premiar a mí por terminar el curso por haber sido el que más faltó por persistencia si Moisés de veras que casi casi hay unos que así se quedaron pues qué lástima pues que se empezaron conectando y después y vieron que montón que se fueron a notar cuando llegaron allá era un montón incluso ahora habían varios también anotándose para el otro si ahora llegaron los de inglés corporativo a la empresa y habían varios anotándose si porque y como son varios varios grupos pero por lo menos quiero ver quiero ver no sé si es su grupo el otro grupo que tengo estaban anotados 26 y de los 26 terminaron como 10 me imagino y 8 nunca los conocí nunca los vi por lo menos a ustedes los he visto ya si no ve no va a saludar en la calle ay no lo voy a ver yo vivo en Santa Ana para que yo salga de mi de mi charco ay bien difícil bien difícilmente y nos va a saludar hello hello Marvin solo no conozco a Edwin creo que no lo conozco y Alejandro los primeros días encendía la cámara pero ya no me acuerdo ya no ya con este da pena me acuerdo están de arisco ya si vamos a tomar la foto del recuerdo bien aunque sean pijamados se conectan así vamos a estar mañana en pijamados yo me acuerdo que una vez hicimos con de gorro de pijama cabal la última ah si es cierto me acordé de Edwin pero si lo había visto antes verdad que no bien ya que está en inglés corporativo no cuando le dijo que tenía cara de niño teacher no se acuerda ah el EVA ya se acuerda ya como dos semanas han pasado como dos semanas cuatro han pasado de tanto descanso ah que le dije algo y que 17 años dicen que tienen permiso de trabajo tienen que galán que galán montón aquí aquí la media por lo menos es de 25 para arriba yo creo que soy la mayor quien tiene más de 33 34 34 o sea estamos de la misma edad si el próximo mes cumplo 34 igual yo que día cumplo no me voy a decir que el 30 de junio ah bueno yo el 13 pero cerquita nuestras mamás están embarazadas igual al mismo tiempo correcto si está mi jovencito usted ya tengo 34 casi a mucha hora ya en la edad de la vejecha me siento viejita cansada viejita donde va para la lavadera y se le olvida que es lo que iba a hacer y se regresa para acordarte cabal no hombre si no hombre y que ya me levanto y me mareo ese es más duro todavía espera unos 5 minutos que me pasa viendo lucitas es cierto eso si es cierto porque seguido me pasa a mi también ya ve faltas de vitamina ok guys do you remember what we studied during this course se acuerdan que hemos estudiado en este curso se puede hacer preguntas así ok let's see samuel hello tell me the demonstrative pronouns do you remember demonstrative pronouns se acuerda de los pronomes demonstrativos no ahí se me batió quien se acuerda sin ver si este día fuera examen mire mire Lee encendiendo la compu y googleando no no se vale no no se vale sin ver así de lo que se que cabal la luz le refleja ajá antes cuando se abría windows se acuerda en la en la computadora gran gran así gran luz que pegaba se acuerda de eso gran musicón hoy ya no hoy ya no hoy ya ni encienden las ajá quien se acuerda vamos a ver le toca doble pizza mañana si se acuerdan dice sería uno si dice es uno seguro que no está viviendo ahí no dice sería uno y cuál es el dice Alejandro creo que singular cerca o singular cerca exacto y los demás aquí se los voy a notar en el chat era this this que es singular cerca mira un ejemplo es this is my car that pronombres que dijo hola pronombres que dijo demonstrative ya lo voy a escribir that es singular lejos se llaman así el el date singular lejos y un ejemplo sería this is singular cerca cerca o singular plural this 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 Gracias. Los libros son esto, aquello, esos y aquellos. Eso significa. ¿Qué significa? Estos, eso, perdón. Esto es uno, ¿verdad? Esto. Este lapicero es mío. This bottle of water is mine. Singular, cerca. That es aquello, ¿verdad? This, que es plural, es estos. En those es aquellos. Aquellos. Y se llaman demonstrative pronouns. Ya, ¿verdad? Los adjective pronouns. Los possessive pronouns. Possessive pronouns. Do you remember? Yes. ¿Cuáles son? Mine, yours, his, her, our, their. Este, solo que sería your, no yours. Sería my, my, your, his, her, it, our, and their. Ahora, ¿cuáles? Esos son los, no miento. Sí, esos son los, 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 los possessive adjectives. Y ahora, ¿qué pasa con los possessive pronouns? ¿Cuáles son? Los que le había dicho. Lo que me dijo, cabal. Sí. Al revés. Con nombres personales, ingleses. Ay. Ay, ya ve que son tramposos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es usted? No, yo no. Moisés era. Ok, Google. Qué bárbaro. Es que grabados hacían las clases. Las clases. Cabal de los que llevaban acordeón. Imagínense esos exámenes y están copiando. Qué bárbaro. No sé quién fue, fíjense, tengo tres dudas. Pero, ¿así que qué? Va, este, esos son, ¿verdad? Los demonstrative pronouns, ya dijimos cuáles son. Los possessive adjectives, ya dijimos que son mine. Before, his, her, our, and their. Ahora, ¿cuáles son los possessive pronouns? Mine, yours, his, hers, con ese. Theirs and ours. Theirs. Theirs. Muy bien. Va, otra pregunta. ¿Qué pasa con la tercera persona singular cuando tenemos simple presence? ¿Qué pasa? Es. Es. Se le agrega es al verbo. Se le agrega es, o es. Es se le agrega por lo general, pero cuando tenemos, cuando el verbo termina en o, x, ch, sh, entonces sí se le agrega es. Ese. Por ejemplo, go, goes. Six fixes. Watch, watches. Eso no lo vimos, pues sí. ¿Cómo no? Lo de las terminaciones. Sí, lo vimos. Sí, lo vimos. ¿Cómo no lo vimos? Es el día que no se conectó, Marvin. Sí, va. Puede ser, es mejor que faltaron una vez. Ajá. Ajá. Ah, pues. Puede ser que. No puede repetir esa regla, porfa, para notarlo. Con gusto. Please. No puede repetir esa clase. Ahorita. Y le voy a escribir para que le quede. . Gracias. 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 Tengo problemas con la computer. Ay. Ya quiere, ya quiere cambio. Rápido, se arruina. Hasta busca ella sola las terminaciones de los verbos. Ay, ay, ya va culpando, va. Por eso es, tícheray, discúlpenla. Gracias. Esa era otra regla. Ya les voy a explicar. Por ejemplo, en este, study. Tercera persona es study, ¿sí? Esas son las reglas. Amé Dios. Sí, el del día. Ya lo sé. Qué. Quédate a leer. Ya lo sé. Quédate. Quédate. Gracias. 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 ¿Estamos, guys? Sí. Ok. Ok. ¿Cuál es el auxiliar que se utiliza con tercera persona en Simple Present? Ajá. Ede. ¿Cuál, Tito? ¿Para Simple Present? ¿Para cualquier verbo? ¿Do, dos o el G? Do o das. Muy bien. Para tercera persona sería das. Das, tercera persona. ¿Y dos? ¿Para las otras? ¿Para las otras? Huá. 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 Huáru. Huáru. Hu are... Huáru. Huáru. Huán. Para que les quede ahí. Switch también, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la estructura de la pregunta simple present? ¿Sería tú o dos? ¿Sus más subjet? ¿Verdas con más complement? Plus, al principio ponemos la WH word. Ok. Ok, thank you, Marvin. Ah, que esas eran para... Yes, no question. Yes, no question. Ah, sí, ok. Guys, when do we use, guys... When do we use present progressive, guys? When... Sujet, verbo to be, verb, ING, complement. Yes, excelente. Para acciones que pasan en el momento. Ajá, para acciones que están pasando ahorita mismo, en este preciso momento. Excelente, ok. Dígame un ejemplo. I am listening to music. I am listening to music. Excellent. The children are sleeping right now. Excellent. Children are sleeping right now. Muy bien. Excellent, guys. Ya ven, eso es lo que hemos visto. Y... Para preguntar sobre nuestra información, ¿qué preguntas hacemos? Por ejemplo, algo de la redundancia para saber sobre nosotros. Si yo quiero saber información sobre Moisés, sobre Josué, les pregunto. Better to be. Better to be. También puede ser este... Simple present. Primero le preguntamos a Josué. Imagínense, nunca lo hemos visto. Hey, what's your name? Hello, what's your name? Ah, my name is Josué. Yes. How old are you, Josué? Where are you from? Where are you from? What else? Where do you live? What is your favorite music? Oh, what kind of music do you like también? ¿Qué tipo de? Eso nos faltó, guys. Cat. What kind of? ¿Qué más podemos preguntar? ¿Fool? ¿Cuál es la pregunta? What is your favorite fool? Excellent. What kind of music do you like? We can use... There's no question too. Do you like coffee? Do you like coffee? What is your favorite color? Yes, guys. You know how to ask for information to someone. ¿Ya sabe cómo? Preguntar a alguien. ¿Qué más? We know how to describe a daily routine of a third person. Ya sabemos cómo escribir una daily routine de una tercera persona. Yes. You have to remember that you have to add S or ES to the verb. At the end of the verb. ¿Sí? ¿Va agregar S o S? Al final del verb. What else, guys? What else do you remember about this course? The structures, right? We have studied the structures. Estructuras. Yes. Speaking activities about different topics. Okay, guys. Now get ready. I am going to dictate you. Le voy a hacer un dictado. Get ready. Tell me when you get ready, guys. Please. Ready. Okay. Thank you. Thank you. The dictation is about a daily routine. First time, you have to listen. Second time, you have to write. Third time, you have to check. Second time, you have to look at the bank. Cuérdense los pasos, okay? Okay. Tom's job. Tom works at the bank. He is the manager. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also work at the bank. But they do not live close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9 a.m. in the bank. Tom is the boss. He helps all the workers and tells them what to do. He likes his job. He is also very good at his job. Many customers like Tom. And they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really likes his job. Okay. Ese es, guys. Vamos a empezar. El título es Tom's Job. Tom's Job. Que lo esperen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No problemas con mi lapicero. Ay, perdón. Búsquelo, consíguelo, pues. Que me espere. No, ya, ya. Ya. Ya consiguió. Ah, que no se le ve cuando hace así la mano o se le desaparece la mano. Ay, sí. Ok. Mucho filtro. Sí, mucho filtro usan, va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y quién es el muchacho, Josué? Ah, Josué, que no se ve igual. Mentira. Youtuber. No abusen con los filtros, guys. Un youtuber. Youtuber. TikToker. Ok. Tom's Job. Tom works at a bank. Tom works at a bank. At a bank. Tres palabras. Tom works at a bank. Period. He is the manager. He is the manager. He is the manager. Period. He is the manager. He is the manager. Period. 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 He starts work every day, he starts work every day, he starts work every day at 8am, at 8am, period. He finishes work every day, he finishes work every day at 6pm. He lives very close to the bank. He lives very close to the bank. He lives very close to the bank, period. He walks to work every day. Repeat please. ¿Desde dónde? He walks, no lo entendí. He walks. ¿O dónde? Diga lo otro, ¿qué oí? ¿Lo entendés? Sí, sí, eso. He walks, de caminar. He walks to work every day. He walks to work every day, period. His brother, his brother and sister. His brother and sister. Also work, also work, also work, also work at the bank, period. But, they do not live close to the bank. They do not live close to the bank. They do not live close to the bank, period. They drive cars to work, period. They drive cars to work, period. They start work at 9 a.m. They start work at 9 a.m. They start work at 9 a.m. Period. Period in the bank. Tom is the boss. Period. He helps. He helps. He helps. All the workers. And tells them what to do. And tells them what to do. And tells them what to do. Period. He likes his job. He likes his job. He is also very good at his job. He is also very good at his job. Period. He is also very good at his job. Period. Many customers. Like Tom. Compa. And they say, and they say hello to him. and they say hello to him when they come to the bank when they come to the bank period Tom likes to talk Tom likes to talk Tom likes to talk to the customers and make them feel happy and make them feel happy period Tom really likes his job Tom really likes his job tell me now vamos a escuchar Tom's job Tom works at a bank period he is the manager he starts work every day at 8am he finishes work every day at 6pm he lives very close to the bank he walks to work every day period his brother and sister also work at the bank period they do not live close to the bank they drive cars to work period they start work at 9am in the bank Tom is the boss period he helps all the workers and tells them what to do he likes his job he also he is also very good at his job many customers like Tom and they say hello to him when they come to the bank period Tom likes to talk to the customers and make them feel happy period Tom really likes his job vamos a ver les voy a hacer unas preguntas respecto a eso y ya se los voy a mandar para que los revisen number one what time does Tom start work um um a.m a.m excellent what Tom what no sorry does Tom drive a car to work no he done no he doesn't no he doesn't he walks right he walks excellent does Tom live close to the bank yes yes he lives very close yes who is the boss in the bank the boss is Tom oh no what how does Tom feel about his job hay opciones he doesn't not like his job because he lives far away he likes his job la otra sería he likes that his brother is his boss or he does not like his job because he does not know anyone cual será be right he likes his job ok le voy a enviar este para que ustedes corroboren a ver que tal les fue he 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 Gracias. 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 Bueno, por lo menos yo decía close, no lograba entender bien exactamente. Yo le había puesto close y es close. Ok. Muy bien. I had five mistakes. Excellent. Thank you. Beatriz no se conectó ya, ¿verdad? Lástima. Lore. Very good English. Daisy tampoco se conectó ya. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kevin Alejandro. Yes. Mariela. Mariela es la perseverante del grupo de ustedes. Eso de mujeres, pues. No dejen abajo, Maicé. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias, chamacón. ¿Qué pasó? Que no me dejen abajo por lo perseverante, dice. Ah, claro. No, pues sí. Sí, las mujeres, Mariela. nada, . Ojalá, vale. Si está Moisés, si está Marvin, está el otro Marvin, está Mariela, está Kevin, está Josué, está Edwin. Sí, ya todo lo mencioné, ¿verdad? Yes. Thank you. Y a los demás, ¿cómo les fue Mariela? Más o menos. Más o menos, eso, pero mejorado, ¿verdad Mariela? La verdad, sí. Eso, ya ven, todos hemos mejorado un montón, así que ánimo. ¿Y los demás? Al menos en los pronoms, los adjectives, los poses y todo eso ya, creo que ya no nos equivocamos. Ya veis, es un avance y va a haber, o sea, por ejemplo, están los áricos, están los ah, 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 así que poco a poco, o sea, se van aprendiendo las cosas y hemos avanzado un montón, incluso el tema del simple present no estaba, pero yo se los di. O sea, porque considero que es importante tener esa base, o sea, para ustedes, ustedes ya saben diferenciar los tres, quizás que son los que más cuestan, ya saben, verbo to be, que no es lo mismo que simple present, que no es lo mismo que present progressive. Entonces, yo estoy satisfecha, pues, porque hemos logrado bastante y he visto el avance de ustedes cuando hablan. Al principio me dijeron, teacher, no hables solo en inglés, ¿sí o no? Oh, yes. Ajá, y ahora hablamos bastante en inglés y es así como que ustedes opinan de lo que estamos hablando, de lo que leemos. Y imagínense en un mes, o sea, ni un mes, pues son 16 horas, nada más. 16 horas, 16 días, pues, de todo un mes. Bueno, entonces, se imaginan cuánto pueden lograr cuando terminen el curso, pero depende de qué, depende de ustedes. Depende de ustedes y de repente no dejen de ser como son porque ustedes preguntan. No me acuerdo quién es el que me pregunta, de que me pregunta cosas que yo digo, no sé, o sea, si son, ¿verdad? O sea, y está bueno, pues, o sea, que cuestionen y así debe de ser. Sea quien sea el facilitador que tengan, no tengan pena. Si lo ven serio, ni modo, así es. Todos tenemos personalidad diferente, pero que eso no los iba a aprender, pues. Que no los detenga a aprender, porque imagínense todo lo que han avanzado en 16 horas. Todo lo que pueden lograr. Sí, que yo los felicito. Los felicito, guys. Eso, Tinker, eso comentábamos ahí con unos compañeros, ¿verdad? Que quizás algunos por eso se desanimaron, porque quizás ellos esperaban desde las primeras clases prácticamente quizás ya tener conversaciones en inglés y sabemos que no era así, ¿verdad? Muchos empezamos, tal vez no de cero, porque por lo menos algún par de colores ahí, números, etcétera, lo sabíamos en inglés, ¿verdad? Pero, como usted lo menciona, hay cosas como las que hemos estado viendo que son las bases prácticamente del inglés. Es como de las matemáticas. Sabemos que las bases son la suma, resta, multiplicación y división, ¿verdad? Y todo tiene que ir para su paso. Entonces, creo que por ahí va que muchos se hayan desanimado y realmente habría que ponerle un poquito más de ánimo para avanzar poco a poco. Así es, igual, o sea, empieza un montón, ¿verdad? O sea, y mire cuántos, cuántos hemos quedado. Eso sí es, o sea, el desertar, ¿verdad? Y no es fácil porque súmele que es un nuevo idioma y a eso súmele su responsabilidad, su cansancio. No es fácil. O sea, y eso es donde se valora, se valora y por eso traté de enseñarles incluso un poquito más, más de lo que estaba ahí. Y ya no les va a costar. O sea, no les va a costar muchas cosas, les apuesto. Ya van a saber diferenciar, van a entender muchas cosas. Así que, excelentes, chicos. Un aplauso para ustedes, en serio, porque sí, o sea, un aplauso para ustedes. Porque sí, lo han hecho bien. O sea, lo han hecho bien y a pesar de, pues, lo que hablábamos, imagínense el pobre Moisés ayer todo sudado ahí, cansado y ya sentía yo que caía. Pero lo hizo, pues, o sea, es parte de querer hacer las cosas, porque no quiere decir que no tengan qué hacer, va. Sí, es un montón de cosas, de responsabilidades, pero de eso se trata, va. Y de no poner de obstáculo tampoco el estoy viejo, va. Ya me cuesta, va. Porque mire, guys, entre más, o sea, entre más años uno tiene más cuesta. Ya a nosotros nos cuesta más aprender. Y no es que los esté ofendiendo, sino que honestamente, enseñéle a un niño de cuatro años. Por Dios, tienen una memoria que todo se les queda. Ya a nosotros no. Ya a nosotros no, ya no somos niños. Incluso de adolescentes ya es diferente. Así que, muchas felicidades. Tenemos todavía la clase de mañana. Ahí voy a ver qué les preparo. No convivio, sino que qué les preparo de clase. Qué les preparo de clase, algún tema que no hayamos visto y que igual les quede de base a ustedes. Que sea un tema de aquellos bases. Porque todo eso que hemos visto, incluso lo que repasamos hoy, estúdielo. Porque esos son, definitivamente se usan. Igual el alfabeto, que yo sé que algunos no se lo aprendieron. Mañana lo voy a preguntar. Que algunos no se lo aprendieron. Apréndanselo. O sea, es importante el alfabeto. Es importante los números. Aquellas cosas sencillas son importantes. ¿Ok? Así que, ánimo. See you tomorrow. Tomorrow the last class. Imagínense. ¿Cómo así nada? Ok, guys. God bless you. Good night. I'll be sure. Thank you. You're welcome. Take care. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Bye-bye. 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 Bye-bye.